Y mi siguiente invitado es Carlos Carrillo, él es miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli porque se presentó tanto una nueva advertencia de inconstitucionalidad como una recusación. ¿Por qué estos dos proyectos jurídicos y qué significa cada uno de ellos? Sí, Fernando, buenos días. Saludos a ti, al ingeniero Blandón. Gracias por la oportunidad. Primero que todo, nada más que hacer una ubicación, estamos en el recurso de casación que está bajo la ponencia de la magistrada García. En ese momento estamos en el trámite normal. Se dio el término de alegatos de admisibilidad que vencieron el día jueves y nosotros, vencido este plazo, habiendo alegado que debe admitirse la casación y las razones de derecho, procedimos a advertirle a la Corte que la norma que se va a aplicar en la admisión a nuestro juicio es inconstitucional, como lo hemos dicho anteriormente en otros casos y en otros foros judiciales. Advertimos la inconstitucionalidad del artículo pertinente, el cual se fundamentaría a la Corte para admitir. Eso fue presentado en tiempo oportuno. La magistrada García se le presenta esta advertencia y lo remite, conforme a la ley, al pleno de la Corte, donde ahora mismo está bajo ponencia de la magistrada Miriam Chen de Aguilar. Inmediatamente surtido lo anterior, la defensa de Ricardo Martinelli advierte a la sala que existe una causal de impedimento por parte de la magistrada María Eugenia López Aria, toda vez que el señor Martinelli, hace aproximadamente un año y medio, él querelló penalmente a la magistrada López Aria por hechos ante la Asamblea Nacional, en virtud de que la ley dispone que cualquiera persona que haya sido querellada por la parte anticipadamente a conocer del caso, pues se tiene que declarar impedida. Nosotros hemos, primero, advertido a la sala esta situación y, segundo, instando a que se separe del conocimiento del caso por transparencia a la magistrada López Aria, que es de público conocimiento, las situaciones relacionadas a las acusaciones que Ricardo Martinelli formalmente le hizo por otros actos en el ejercicio de sus funciones y relacionados con el señor Martinelli y sus intereses. Entonces, ahora, en resumen, la Corte tiene, primero, que resolver la advertencia que tiene que dárselo un trámite ante el Pleno de la Corte, segundo, después que ello se haya hecho, verificar efectivamente que existe una causal de impedimento de la magistrada López Aria, separarla del caso, llamar a otro magistrado o magistrada y proseguir el proceso con la admisibilidad. Eso se debe dar en los próximos meses. Bueno, esta advertencia de inconstitucionalidad nuevamente presentada, ¿por qué? Vamos a empezar de lo específico. ¿Por qué? Porque para nuestro criterio, según la Constitución Nacional, el debido proceso indica que toda persona que formalice una casación debe ser tramitada, admitida o corregida, pero la previsión de poderse negar la formalización de una casación por criterio, más allá de lo permitido por los principios fundamentales constitucionales, hace violatorio la posibilidad de un rechazo de la casación. Y nosotros hemos invocado que esa posibilidad prevista en la ley es inconstitucional. ¿Y esta recusación presentada el viernes, qué implica? Es en la transparencia y lealtad procesal advertirle a la sala que nosotros, como defensa de Ricardo Martinelli, independiente que son cinco distintas casaciones que se han presentado, ya hablando solo por Ricardo Martinelli en esta etapa, hay una causal que es conforme a la ley. Uno, es de público conocimiento y lo pueden buscar en los registros correspondientes que Ricardo Martinelli hace aproximadamente un año y medio, un poquito más, presentó una querella que fue tramitada en la Asamblea y archivada en el presente, el año pasado, dos mil veintitrés. Entonces, si esta situación se dio, la ley es clara y dispone que no puede la persona que ha sido querellada por una de las partes participar como juzgadora. Eso es lo que quiero hacer una advertencia. No tiene que ver la causa de la recusación con acto alguno relacionado en el trámite de casación. Son situaciones que fueron querelladas en primera instancia que no tienen ninguna relación o precipitación como se ha pretendido decir que se ha hecho ahora la querella. No, no, no. La querella existió hace años, más de un año, y era de público conocimiento. Y lo que la defensa quiere es advertir esa situación y que las magistradas tomen las previsiones que la ley obliga. José Blandón con nosotros. Buenos días, don Carlos. Buenos días, ingeniero. A ver si nos ayuda un poco a entender. No somos abogados, ni intentamos suplantar el conocimiento que tiene usted y tienen los abogados penalistas de ningún tema. Pero quisiera ver si puedo, para ver si entendí algo de esto. Usted dijo que el recurso de casación, que es un recurso especial, este recurso ya había sido presentado ante la corte y ya había sido discutido en la corte. No. El recurso de casación fue presentado y fue tramitado. Se puso una magistrada ponente, que es la magistrada García, y se dio el término de admisibilidad. Eso es lo que ha sucedido en la casación. ¿Qué es el término de admisibilidad? Es el argumento que hacen las partes para sustentar por qué debe admitirse la casación. Entonces, la sala penal lo que va a considerar finalmente, cuando pase todos estos recursos, es si se admite o no se admite lo que la defensa ha planteado con respecto a este caso. ¿Es así? Correcto. O incluso puede ordenar que se corrijan algunos puntos, pero lo que usted dice es lo fundamental. Entonces, dentro de eso, ahora viene mi siguiente pregunta. Recuerde que no somos abogados y la mayoría de los que lo estamos escuchando, no somos abogados. La recusación que se presenta contra la Presidenta de la Corte en función de que ella es miembra de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Corte, ¿quién dentro de la Corte decide eso? ¿La Comisión o el Pleno? Bueno, se advierte el impedimento y ya la magistrada Ariadne García, como ponente, conocerá y tendrá que hacer un proyecto si se admite o no se admite que existe una causal de impedimento. Eso se tiene que firmar por la magistrada Maribel Cornejo. En el caso de que estén de acuerdo, las dos deciden si es legal el impedimento que la defensa está invocando. Uno, si no se ponen de acuerdo las dos, tendría que entrar un tercer magistrado a dirimir y decidir si la magistrada López Ariadne tiene una causal de impedimento o no. Eso es lo que sucederá. Este caso está en el ámbito de la sala penal. Correcto. El otro que está planteando usted sí está en el Pleno, que es la demanda inconstitucional al artículo 24.70, no sé qué es, algo por eso leí yo, con respecto al párrafo final de ese artículo. Eso sí tendría que ir al Pleno. Eso sí está en el Pleno y la Corte y la sala segunda penal debe esperar que el Pleno de la Corte decida si es constitucional o no la norma que se debe aplicar y no puede fallar hasta que se determine su constitucionalidad. Y si se determina que no es constitucional la norma que usted está señalando, ¿qué pasaría? Regresa ante la sala segunda y tendrá la sala que es segunda que acatar el fallo, que en este caso sería que tendría que proceder a admitir u ordenar la corrección del recurso, pero ya no pudiera considerar una posible negativa. Ok. Entonces, ese es el... ¿Dónde estamos ahora mismo? Estos recursos, ¿cuánto tiempo toman dirimirlos? La Corte no tiene un plazo. La Corte ha establecido vía reglamentaria por acuerdos del Pleno que presentado el proyecto tiene que haber un término de lectura para los magistrados, en los cuales si dos hacen una objeción, se dirigen entonces o piden una discusión, se tendría que ir a un pleno a discutir, pero si no se hacen esas objeciones, pasan a resolver. Resumen del tema, esto puede usualmente tomar entre uno y tres meses, dependiendo del grado de discusión, pero hemos visto unos acortamientos de los plazos en circunstancias especiales. Lo que a nosotros como defensa nos interesa es que se nos dé las garantías. Sí, hay un grupo de personas, no partes del proceso, que lo que están es precipitados para comparar los tiempos legales a los tiempos electorales. Esa situación que está contaminando, no tan solo el proceso electoral, sino el sistema de justicia, a la defensa, pues lo que no nos pueden obligar es a renunciar, que se nos den las garantías correspondientes. Más aún, todavía están en el tintero las 27 páginas de irregularidades o de faltas o de errores que el secretario encargado del Tribunal Superior advirtió a la Corte. Y también en ese punto, nosotros prevemos que la magistrada o magistrados que tengan que resolver tomarán las previsiones conforme a ley, porque no pueden entrar a tramitarse un proceso que el propio secretario encargado les está advirtiendo que tiene falencia de falta de páginas, de errores, de numeración y demás situaciones. Aparte de eso, en este caso no se trata de una sola casación. Tenemos que recordar que son cinco personas que están recurriendo en casación ante la Sala Segunda. ¿Cómo se toma esto? ¿Se acumulan o se tienen que ver las ciencias individuales? No, van en un solo trámite. Se tiene que resolver la admisibilidad o no de las cinco casaciones. Es decir, se tienen que estudiar las formalizaciones realizadas por las cinco defensas y eso también hace prever una necesidad de un tiempo adicional que corresponde conforme a derecho y no actuar con precipitación. Bueno, lo pregunta Carlos, entonces, vienen entonces, uno es la advertencia de inconstitucionalidad y la recusación. ¿Se toman y son tiempos paralelos o uno tiene que tomarse primero y después el otro? Son sucesivos. Son sucesivos. Uno tiene que tomarse primero, vencido esto, entonces verán la recusación, verán lo del saneamiento y posteriormente entrará a admitir la casación. Después de admitir la casación, tenemos que ir a una audiencia y finalmente, tres días después, alegatos escritos y se pronunciará el pleno de la sala. Perdón, disculpa. La sala se pronunciará en cuanto a la casación. Si casan la sentencia y declaran inocente a Ricardo Martinelli o toman otra decisión o si mantienen la condena que se ha hecho por el Tribunal Superior con las observaciones que nosotros estamos haciendo para que se case la misma. La defensa no tiene duda de que existen suficientes materiales en cuanto a valoración de pruebas que fue omitido o se apreció contrario a derecho y que va a ser obligante que casen esa sentencia y se declare inocente a Ricardo Martinelli. Y nada más que reitero un argumento de fondo. ¿Cómo tú vas a sustentar la condena de una persona en testigos anónimos que no se le permitió contradecir a la defensa? Eso nadie jurídicamente o lógicamente puede aceptar un fallo hecho sin haber escuchado o permitido a la parte de contradecir. Así que solo con ese evento ya hay una determinación de que este fallo debe ser casado y declarado inocente a Ricardo Martinelli. Bueno, Carlos Carrillo, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, gracias por esta participación. Gracias a usted por la oportunidad.